¡Suscríbete al canal! Es mucho trabajo, pero es bueno para la comunidad y también ayuda a nuestro negocio. No, te necesito aquí para que limpias eso. Sí, claro. Tengo que hacer que Andrew se baje del pedestal y comience a concentrarse. Están entrando muchos autos, tenemos que sacar otros y cuando él está aquí, créanlo o no, se sube al montacargas y se pone a trabajar. Es lo que necesito de él, no que esté puliendo picaportes de puertas para el show de autos. Tienes que venir al show y apoyar a tu hijo. Tengo que estar en el barco el fin de semana. Tu mamá no quiere ir al show. Lo único que quiere hacer es ir al barco. No quiere saber nada de eso. Sí, de acuerdo. Oye, largo de mi oficina. Sí, claro. Nunca fui a muchos shows de autos cuando era niño. No lo hice y no recuerdo llevar a Andy a ninguno. No creo que lo haya hecho. No, no lo creo. Él solo se metió en esto. Cuando yo tenía 15 o 16 años, los shows se hacían en las esquinas y todos corrían a la calle a verlos. Y solo había unos 12 o 14 autos. Ahora puedes ir a cualquier lado y pasar toda una semana mirando autos. Guau, mira eso. ¿Mostrarás este? Sí. ¿Este lindo auto de aquí? Nunca se sabe que habrá en un show de autos estos días. Me encanta Damascus Days porque es un gran día para la comunidad. Quiero agradecerles a todos por venir. Vinieron autos del área triestatal, vino gente de todas partes. Genial. Hacemos una gran rifa, hay helado para los niños. ¿Están listos? Hay mucha comida. Es una lástima que mi papá no haya venido porque comeré su porción de salchichas. El lugar se está llenando rápido. Veo autos fabulosos, que es lo que más me gusta. ¿Cuál es el más rápido? Tenemos que ir a la carretera y hacer una carrera. Sí. Me encanta hablar con las personas sobre sus autos. ¿Qué motor? 400. ¿Y funciona? Sí. Nunca llego a ver los frutos del trabajo ajeno. Lo que veo siempre está listo para tirar a la basura. Los muchachos del taller consideran que es un evento familiar, no es solo un lugar para trabajar. Nos encanta. Este ya no es un 427. Lo hice 496. Es un motor grande para este auto. Sí. Traje mi Camaro del 67. Se ve rudo. Es negro. Tiene algunas franjas. ¿Qué más quieren? No necesitas un V8 potente para divertirte. A veces con tres cilindros alcanza. El lugar se está despejando. Estoy viendo mucho más asfalto. Y creo que ya es hora de divertirse. Eso es lo que amo de este trabajo. Trabajamos duro, pero también sabemos muy bien cómo jugar duro. La exhibición de autos en Ocean City es fabulosa. Hay 1500 autos. Todos queman llantas. Se divierten. Hay mucha gente genial que viene de todas partes. A veces hasta encuentras un buen negocio. Si alguien ofrece un buen auto y no pide mucho dinero, lo traigo a casa. Nos fue muy bien en la exhibición. Hicimos buenos clientes. Tienes que ir ahí y hacer un poco de negocios. Andy casi nunca se pierde una buena exhibición de autos. Los reconocen. Se pone a mirar autos fabulosos. ¡Na, na, 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 na! ¡Batman! Y lo mejor de todo es que se alejará del taller y de mi pago con perros calientes. Blair dijo que piensa ir. Acabo de empezar con el Corvette, pero veré si puedo escaparme un rato. Me parece bien. Debo ponerme a trabajar, a ganar unos dólares. Mientras sea fuera de mi oficina, está bien. Sí. Siempre cargábamos la Country Squire y nos íbamos a Ocean City una semana. Empezábamos comiendo en la Rambla unas papas fritas, te sentabas ahí y comías. Y cuando se acababan, te dabas vuelta y lo que fuera que tuvieras enfrente, lo comprabas. En general, comprabas un perro caliente o una pizza. Lo comías, dabas la vuelta y mirabas qué tenías adelante. Y hacías eso todo el día y toda la noche. Qué bonitos recuerdos, papá. Sí, nos encantaba. Nos divertíamos. Mira toda la gente que hay. Viejo, mira todos los autos que hay aquí. Mira ese Metropolitan con un V8 adentro. Estamos en el Endless Summer Cruising en Ocean City. Y por lejos, esta es mi exhibición de autos favorita para ir. Están todos los autos, todos los autos deportivos que se imaginen. Es todo lo que quiero en la vida. La ciudad entera está iluminada por estos autos increíbles. Dentro del centro de convenciones y también en la calle. Este es mi tipo de autobler. Sin tocar, ¿listo para restaurar? Sí, bloque grande restaurado del 69. Viejo, qué lindo Camaro. Oh, wow. También suena bien. Aquí es donde hay que estar cuando llega el momento de buscar ideas nuevas para los proyectos. Porque es una gran locura de autos y variantes. Hay otro auto que quiero hacer, un arenero. Sí, me encantaría hacer uno de esos. Me gustaría ponerle un motor Ferrari a uno de estos. ¿Tú pintaste las rayas a mano? Sí. Es un motor Volkswagen. Le saqué los paneles y le puse aluminio, pero todo el resto son repuestos originales. Tren delantero, eje de transmisión, motor. Es fácil de conducir. Es genial. Me gusta, viejo. Quiero construir uno. Oh, sí. Este es mi estilo, viejo. Sí, esto es chido. Un Chevrolet con pátina vieja. Vi una camioneta Chevy fabulosa con una pátina genial. Es el tipo de cosas que adoro ver. ¿Qué hay debajo del capó, eh? Bueno, tiene un 350, diámetro de 30. La transmisión es una 700R y es automático. ¿Diacción asistida, frenos de potencia? Oh, sí. Es como conducir un Cadillac. Gira como mantequilla. Es fabuloso. Me encanta esto. Es una exhibición de autos genial y me alegra haber venido. Solo espero que mi papá no haya prendido fuego el deshuesadero. Hola a todos. Hola, señor Andy. ¿Alguno sabe qué es reciclar? Llegó el día de la visita. Kristen trajo a todos los niños de la clase al depósito. Haremos una recorrida y espero poder enseñarles algunas cosas de lo que hacemos. ¿Quieren saber qué reciclo? Autos. Es importante enseñarles a los niños por qué reciclamos. Son quienes lo harán cuando ya no estemos. ¿Por qué es importante reciclar autos? Porque se oxidan. Bueno, sí, se oxidan, pero queremos ayudar al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando sean mayores como mi papá, tendrán aire puro. Y por eso es muy importante. Estos niños son muy lindos, pero aún no entienden bien el concepto. ¿Qué hacemos con las gomas cuando las reciclamos? ¿Saben, chicos? Tenemos gomas en el patio de juegos. Sí, para columpiarse, es cierto. Es probable que sean de aquí. Dígame si necesitan más. Tengo muchas. Oh. Diez más. Solo tenemos dos. Necesitan diez. Tenemos muchas más que diez. Carmen negocia más gomas para nuestro patio de juegos. Me encanta. Les estoy hablando de reciclar y los niños me contestan con lo que necesitan en su patio de juegos. Deben asegurarse de reciclar, ¿sí? Sí. Andy parece ser un buen maestro para enseñarle a un grupo de niños. Los mantiene atentos. ¿Listos para ver cómo destrozamos un auto? ¡Sí! De acuerdo. Sé que la mejor parte es cuando destrozo algún auto. ¿Por qué? Porque es lo que me encanta. Cuando destrozan los autos, hay varias reacciones. Algunos sienten miedo, pero la mayoría no está segura de qué está pasando. ¡Wow! Se levantan las ruedas. ¿Pueden ver eso? Y otros parecen estar viendo lo más fantástico del mundo. ¡Oh, lo pondrá arriba de todo! ¡Wow! Eso lleva práctica. ¡Wow! ¡El señor Andy! Es divertido ver a los niños cuando destrozo un auto. ¿No ven algo así todos los días? ¿Lo recordarán? ¿Y es algo especial? ¿Quieren que le haga algo así a su auto algún día? ¡No! ¿Están seguros? ¡Nunca! Bueno, algún día habrá que reciclarlo. A veces hablo mal de Andrew, pero esta es una de sus cosas buenas. Es fantástico con los niños. Es como un niño pequeño. Entonces está a la misma altura que ellos. Amigos, ¿saben qué son estas partes? Un motor, creo. Es cierto. Son motores y hacen que el auto funcione. Kristen y los niños son fantásticos. Se portaron muy bien. Estaban muy interesados. ¿Fui un buen maestro? ¿Puedo hacer el trabajo de la señorita Bowman? ¿No puedo hacer el trabajo de Andy? ¡Ah, eso está mal! ¡No, chicos! Me encanta enseñarle a los niños sobre estas cosas y lo volvería a hacer.